¿Cómo se llama José Esparza? Vivo en la Ciudad de México desde aproximadamente un año, los seis años antes estuve en Nueva York, donde estuve trabajando y empecé prácticamente como este giro un poco más enfocado en la gestión cultural y en la producción de discurso y de eventos y de experiencias, a diferencia de la práctica tradicional de la arquitectura que es diseñar y construir, aunque sí estudié como arquitecto. ¿Cómo se llama José Esparza? No, pero definitivamente como tratar de defender estos espacios como espacios de expresión creo que es esencial. Y porque en estos sitios es donde se genera como el proyecto de ciudad. El uso como multidisciplinario de estos sitios me parece que es esencial proteger, que puedan ser como sitios de protesta, pero que también puedan ser sitios de campañas políticas y que puedan ser sitios de proyectos culturales, que sean proyectos abiertos e inclusivos para todos. Que dentro de los derechos urbanos pudiera incluirse una activación de estos espacios a través de proyectos culturales, que no se piensen como proyectos abstractos, sino que también se piensen como un proyecto completo y se pueda introducir con programación cultural diversa, obviamente, no siempre como ligada a ciertas disciplinas, pero a una u otra disciplina, pero que sea para que realmente puedan representar como la diversidad de las ciudades y que a través de estas como sugerencias o tal puedan como cobrar otra vida de estos espacios. Me parece que la rigidez de las leyes es ciertamente una de las problemáticas más grandes de este tipo de planeación. Un claro ejemplo es el proyecto de Daniel Fernández Pascual, con el que estamos trabajando aquí en Close Closure, la Tribunal de Arquitectura de Lisboa, en donde prácticamente lo que aborda su proyecto es como intentar, que investiga particularmente como los derechos de vivienda, es intentar como humanizar la rigidez de las leyes en esos casos. Entonces, que no sean, o sea, similar a espacio público, o sea, que no sean cosas abstractas, sino que puedan ser consideradas caso por caso.